El presidente de Ucrania, Zelensky, se reunió este miércoles con sus pares de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. El presidente de Estonia, Alar Karis, dijo en Twitter que Rusia debe perder esta guerra, o de lo contrario, no habrá paz en Europa. Y ofreció su apoyo, junto con los otros países de la región, para investigar los crímenes de guerra, o los posibles crímenes de guerra que Rusia habría cometido. En el encuentro también estuvo el presidente de Polonia, Andrei Yudov. Y este miércoles, la Unión Europea aprobó 543 millones de dólares adicionales en asistencia para Ucrania, mientras continúan los bombardeos por parte de Rusia en suelo ucraniano. Y es desde el BIF, quien nos acompaña el día de hoy, Rafael Romo, por supuesto, con todos los detalles. Ha sido un objetivo para las fuerzas del Kremlin desde el comienzo de la invasión, y una ciudad que ha sido testigo también de feroces combates en los últimos días. Y ahora el alcalde de Mariupol dice que 180 mil personas todavía esperan ser evacuadas de su ciudad portuaria sitiada. Durante una conferencia de prensa en línea, Vadim Boichenko dijo que hay alrededor de 120 mil personas dentro de la ciudad todavía en espera de ser evacuadas, y otras 60 mil en las áreas circundantes. Sin embargo, el gobierno ucraniano, con la ayuda de organizaciones de socorro, ha logrado grandes avances en lo que respecta a los esfuerzos de evacuación. Un total de 150 mil personas han sido evacuadas hasta el momento, según el alcalde. La estratégica ciudad portuaria es uno de los principales objetivos de Rusia, y ha sido destruida por constantes bombardeos durante la guerra. Y mientras la población civil permanece atrapada, existe una nueva amenaza proveniente del Kremlin. El ejército ruso dice que puede atacar lo que llamó centros de toma de decisiones en Ucrania, incluidos los de Kiev, la capital, en respuesta a lo que el gobierno ruso describe como intentos de sabotaje y ataques en su territorio. Como recordarán, a principios de este mes, Rusia acusó a Ucrania de perpetrar un ataque con helicóptero contra un depósito de combustible en Belgorod, dentro del territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Ucrania no ha confirmado ni negado el ataque. Y finalmente, el mundo ya ha visto imágenes de las atrocidades dejadas en los alrededores de la capital ucraniana. Bueno, ahí teníamos un informe de CNN, una parte del informe, porque es larguísimo, y por tiempo no lo vamos a dar todo, pero vamos a comentar lo que está ocurriendo en Ucrania. Para empezar, es algo totalmente lamentable, la guerra de por sí es algo estúpido y lamentable. Bueno, la guerra se está alargando más de lo que tenía pensado Putin y Rusia, y lo más probable es que se extienda más, a más países. Ayer estaba viendo Hipótesis de Poder, una página que me parece bien confiable, mostrando imágenes satelitales que tropas rusas están ya en la frontera de Finlandia, y amenazando a Suecia, Finlandia, todos esos países bálticos, porque estos ya quieren hacer ya ingreso a la OTAN. Y lo más probable es que si Rusia ve que estos países puedan ingresar a la OTAN, los ataque también militarmente. Ya hay fotografías ya de imágenes satelitales, mostrando ya que están en la frontera con Finlandia, las tropas rusas. Y en la televisora rusa ya están hablando ya los periodistas rusos, que ya estamos ya inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Y lo es, Rusia está en guerra con la OTAN. Indirectamente, esto es Ucrania, el campo de batalla, pero la guerra en sí es con la OTAN. ¿Con el mundo? Con el mundo, con el mundo, sí, claro. Así que ya estamos ya inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Este ya es el inicio ya de este gran conflicto bélico de la Tercera Guerra Mundial, solamente que no es como uno siempre lo esperaba, que los líderes iban a salir a decir, no, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. No, estas cosas se ven así, paulatinamente. Ya hay muchos países involucrados, ya que están participando, los alemanes han enviado armamento, los ingleses, los franceses, los norteamericanos, entre otros países de la OTAN. Entonces ya es un conjunto de países ya que están luchando entre sí por poderes, y por conflictos, por una zona. Entonces ya podríamos decir que estamos ya inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Y aparte que se han presentado sanción económica de parte de la gran mayoría de los países del mundo. Entonces podríamos decir que Rusia está envueltos en una guerra con la OTAN y con ciertos países del otro, de los otros países del hemisferio occidental. No sé qué les parece a ustedes si piensan esa sensación de que ya estamos ya inmersos en una Tercera Guerra Mundial. Sí, una de las más grandes estupideces humanas, ¿no? La guerra. La guerra. Que sin duda nos impacta a todos, nos mueve a todos, en mayor o en menor proporción, y que por supuesto y que nos afecta a todos. Hay gente que piensa, he escuchado por ahí decir, no, bueno, eso queda por allá, lejos. Y ojo, yo pienso que... Esto nos atraviesa a todos de alguna manera. Yo pienso que estamos a portas de que haya un ataque nuclear. Porque Putin, en pocos días más, desfila de la victoria en Rusia. Entonces él tiene que presentar una victoria, sea como sea. Está su credibilidad, puede costar la credibilidad de él, de la Federación Rusa. Entonces, por desesperación, puede cometer una locura. Bueno, y hay que tomar en cuenta que Rusia no está trabajando solo tampoco detrás de eso. También están los chinos, los iraníes. Que es lo que muchas veces... Hay un eje, hay un eje. ...hemos luchado desde Venezuela, que los rusos están en Venezuela, están en Cuba también. Esas alianzas. Esas alianzas que están para... Parece cometido con lo que nos llamamos paranoicos, pero es porque hemos estudiado el tema. Es un plan ya global y se está dando. Y lo que estamos viendo es que nadie entiende la fuerza. Y esto sirve para poder darle un golpe. Para frenar. Para frenar a Putin, eso es lo que la gente nunca entendió. Y esto también nos ha demostrado una cosa, que la organización de la ONU no sirve para absolutamente nada. Un cazadero de plata es para mantener políticos ya retirados, ya en cada gobierno. Por ejemplo, aquí en Chile, Michel Bachelet y otros políticos también, que con nuestros impuestos estamos alimentándolos ya en esas organizaciones que realmente no sirven de nada. Exacto. Si no puede frenar esto, entonces ¿para qué están? Claro. Hacía falta un liderazgo tipo Churchill o una misma Margaret Thatcher que estudiase vigente, pero no hay tampoco un liderazgo sólido ahorita en el mundo que haya hablado de manera tajante. Bueno, cuando comenzó este conflicto hicimos un programa especial con José y hablamos lo mismo. Putin vio la debilidad occidente, estaba más preocupado si una palabra termina en él, de tonteras, de privilegios, de grupos minoritarios, cuestiones así. Mientras se le descuidaron lo que estaba haciendo Rusia, China, que era un totalitarismo. Entonces esto es netamente debilidad de occidente. Y de malos manejos políticos también, porque si en definitiva si ellos tenían ciertos detalles, digamos limítrofes o de cosas así, se dejaron estar. Y este aprovechó la oportunidad. De malos manejos políticos y de organizaciones sin sentido. Y de la ingenuidad de las masas también. También. Además. Así que, bueno, veo un tema a analizar. Vayamos a la próxima noticia.